Los profesores son la base de la educación y gracias a ellos se mantiene la esperanza de transformar nuestra sociedad. Por eso, Uniminuto les festejó su día como se lo merecen. El padre, Harold Castilla, habla sobre el sello que tienen los maestros de nuestra institución. Creo que todos nuestros docentes tienen bastante claro y con un grado de interiorización suficiente de lo que significa ser un docente de Uniminuto, con ganas realmente de aportar al conocimiento, a los saberes y al desarrollo realmente humano y social de nuestros estudiantes y por supuesto del país. Creo que eso es lo que debe identificar y tuve la oportunidad ayer y quiero dejarlo registrado en esta entrevista de leerme un último libro del programa de trabajo social que se llama Diez años de experiencia, donde ellos con una metodología muy significativa recogen las experiencias pedagógicas y lo que significa ser un maestro, un profesor. El Departamento de Gestión Humana de la Dirección Administrativa y Financiera trajo a Héctor Lavó, Juan Luis Guerra, Sergio Vargas, Vicente Fernández, Don Omar, entre otros, todos ellos representados por el gran imitador colombiano Camilo Cifuentes, quien a través de su humor le dejó un mensaje muy importante a los profesores de Uniminuto. Ustedes construyen país, construyen familia, valores a través de sus enseñanzas, a través de su discurso, de su sapiencia, a través de su tiempo y su dedicación. Así se construye la paz en un país, enseñando con educación, enseñando con todo eso que nosotros sabemos, honestidad, transparencia, trabajo, fe, amor y confianza. Este payanés, aparte de deleitarnos con todo su talento, resaltó la responsabilidad que tienen los profesores en la construcción de una nueva sociedad. Son la esencia de la educación, o sea, sin educación un país no progresa y los docentes tienen una gran responsabilidad, tienen a sus espaldas formar seres integrales de verdad. No solamente es lo que puedan tener en la cabeza, sino los valores, cómo aplicar ese conocimiento, cómo no dejar de ser uno solo, dejar de ser egoísta y pensar en colectividad que nos falta tanto a ese país. A lo largo de nuestra vida nos encontramos con personas que nos comparten sus conocimientos y saberes. A todos ellos, gracias. A través de la alegría decirles gracias. Gracias por su esfuerzo, por su sacrificio, por su tiempo, por enseñarnos, por tratar de hacer de nosotros mejores hombres y mujeres de Colombia. Este gran invitado le dejó un mensaje muy particular a toda la familia Uniminuto. Un mensaje para toda la comunidad de Uniminuto. No, miren, Uniminuto, aprovechen estos momentos que no se van a repetir, estos momentos de éxtasis, de gloria, de dedicación. Los amigos de la universidad siempre son para toda la vida. Aprovechen este momento de academia, de aprender, déjense preñar por el conocimiento, para que puedan parir ideas, déjense contagiar, de no tragar entero, de escuchar los dos lados, de ver las dos caras de la moneda. Tratemos de ser mejores hombres. Como dijo Dios, haga las cosas bien. Felicitamos a todos nuestros maestros y en el nombre de los estudiantes agradecemos todo el tiempo que disponen día a día para formar profesionales excelentes. Ángela Parra, Noticias Uniminuto.